¡Vamos! Número 2 2-0 1-2 1-2 vuelta 2 iguales 2 iguales ahí, ahí, ahí 3-2 4-2 5-2 5-2 3-5 4-5 5-2 6-3 5-1 6-3 8-9 9-9 Cinco iguales Vamos Riga 6-5 6-5 6 iguales 7-6 8-6 7-6 9-6 9-6 7-9 8-9 10-8 9-9 9-10 10-9 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 11-9 11-9